En este vídeo vamos a tejer una lavanda. Yo voy a utilizar el hilo Lisboa de Rosarios 4. Es un hilo 100% algodón. Viene en ovillos de 50 gramos con 125 metros. Tiene muchos colores. Yo voy a utilizar el verde y el lila. También vamos a necesitar unas agujas del 2,5. Con el color de la flor empezamos montando 3 puntos. Hago mi nudo, lo pongo en la aguja. Este es mi primer punto. Lo voy a ajustar. 2 y 3. Para la primera fila voy a tejer los 3 puntos del revés. Para la segunda fila voy a tejer un punto del derecho y hago una lazada. Es decir, echamos aquí hebra. Otra vez un punto del derecho y una lazada. Y tejemos el último punto del derecho. Ahora tenemos 5 puntos en la aguja. Le doy la vuelta. Y ahora para la fila 3 vamos a tejer todos los puntos del revés. Pero en las lazadas lo vamos a tejer el punto retorcido. Es decir, en lugar de coger aquí voy a coger la parte de atrás del punto. Para que se cierre el agujero de la lazada. Entonces hice un punto del revés, uno del revés retorcido, otro del revés. Y ahora aquí que estoy, veis que tengo una lazada, lo voy a tejer también del revés, pero retorcido. Y así tenemos 5 puntos en la aguja, pero no tenemos agujeros de las lazadas porque los hemos cerrado. Y ahora vamos a repetir para la fila 4, vamos a hacer lazadas otra vez. Entonces, un punto del derecho, una lazada, 3 veces. Hecho y una lazada. Y los 2 últimos puntos los dejo del derecho. Y nos quedamos con 8 puntos en la aguja. Le voy a dar la vuelta. Y para la fila 5 lo mismo. Tejemos todos los puntos del revés y las lazadas las tejemos en punto retorcido. En la fila 6 empezamos a tejer los pétalos. Tejemos un punto del derecho, otro punto del derecho y ahora vamos a girar la labor así. Y vamos a montar 3 puntos con un montaje de cable. Entonces, voy a poner aquí la aguja entre estos 2 puntos, así. Cojo el hilo ahí detrás como si estuviera tejiendo del derecho. Suelto bien y lo voy a poner en la aguja de la izquierda, así. ¿Veis? Como si lo estuviera dando la vuelta, ¿no? 1 punto, así. 1 punto. Lo mismo, voy a poner la aguja entre este punto que acabo de montar y el punto anterior. Cojo el hilo como si estuviera tejiendo del derecho. Suelto bastante. Y ahora lo voy a poner en la aguja izquierda, así, detrás hacia adelante. Y ajustamos. Ya he montado 2 puntos y vamos a por el tercero. Y ya está. Hemos montado 3 puntos y ahora estos mismos 3 puntos que hemos montado los vamos a cerrar. Entonces voy a tejer este primer punto del derecho. El segundo punto lo tejo del derecho, vengo con la aguja de la izquierda y cierro un punto. Otra vez, tejo un punto del derecho y con la aguja de la izquierda cierro el segundo punto. Tejo del derecho y con la aguja cierro el tercer punto. Y ahora lo que hago es, pongo el hilo aquí para adelante y paso este punto para la aguja de la izquierda y le doy la vuelta. Otra vez. Al tejido. Y con esto hice mi primer pétalo, ¿veis? Los 3 puntos que hemos montado y que hemos cerrado forman un pétalo. Lo ponéis aquí hacia adelante y tejemos un punto del derecho y ya está. Tenemos un pétalo. Y esto lo tenemos que repetir 3 veces para hacer los 3 pétalos en esta fila. Entonces, un punto del derecho, giramos la labor, montamos 3 puntos. 1, 2, y 3. Y ahora cerramos los 3 puntos. Entonces, tejo del derecho y cierro un punto. Tejo del derecho y cierro el segundo punto. Tejo y cierro el tercer punto. Y ahora traigo el hilo para adelante, le pongo el punto en la aguja de la izquierda y le doy la vuelta al trabajo. Y tejo un punto del derecho. Tenemos el segundo pétalo y vamos a hacerlo una vez más. He completado aquí mi tercer pétalo. Bueno, estoy terminando la fila 6 tejiendo el último punto del derecho, le doy la vuelta y para la fila 7 tejemos los 8 puntos del revés. Y ahora vamos a repetir la fila 6 y la fila 7 6 veces más. Es decir, hasta terminar con un total de 7 hileras de pétalos. He completado ya todas las repeticiones, tengo ya todos los pétalos y ahora voy a tejer unas disminuciones para empezar a tejer el tallo. Voy a tejer un punto del derecho y ahora tres puntos juntos del derecho dos veces. Entonces voy a coger ahora tres puntos juntos, tres puntos y los tejo juntos del derecho. Y ahora otra vez tres puntos, cojo tres puntos y los tejo juntos del derecho y el último punto del derecho. Y me quedo con cuatro puntos. Doy la vuelta. Y ahora voy a tejer un punto del revés, dos puntos juntos del revés, cojo dos puntos, los tejo juntos y un punto del revés. Y ya está, me quedan tres puntitos en la aguja y ahora voy a cambiar de color, voy a dejar este lila y voy a coger el verde y voy a empezar tejiendo el tallo de la flor. El tallo lo tejemos en cordón, en I-Core. Entonces voy a tejer tres puntos del derecho con el color verde. Y ahora no doy la vuelta al trabajo, lo que paso es volver a poner los tres puntos en la aguja de la izquierda. Estos están aquí un poquito sueltos. Y los vuelvo a tejer del derecho. Y otra vez vuelvo a poner los tres puntos en la aguja de la izquierda y los tejo otra vez los tres puntos del derecho. Nunca giramos la labor, o sea, siempre estamos así por el derecho. Tejemos tres puntos, los volvemos a poner en la aguja de la izquierda y los tejemos otra vez. Y así vamos tejiendo el tallo hasta que mida unos 10 centímetros. Mi tallo ya tiene los 10 centímetros de largo. Y ahora lo que voy a hacer es, fijaos que no he cerrado los puntos, lo que voy a hacer es cortar un poco de hilo. Y con una aguja lanera voy a cerrar pasando este hilo por dentro de los tres puntos. Así, saco la aguja y ahora tiro y ya está. Y se queda aquí el tallo cerradito. Y ahora puedo esconder, suelo coger un hilo aquí dentro ya del I-Cord. No tiro totalmente, dejo aquí un agujerito y paso solo para hacer como un nudito, para que no se abra. Y ahora escondo esta hebra, la voy a esconder aquí dentro del I-Cord. Porque es muy fácil esconderlo por aquí con la aguja lanera. Le pongo la hebra por dentro del I-Cord, del cordón y ya la puedo cortar. Y ya está. Y ahora, aquí en la parte de arriba, voy a cortar el hilo lila que no había cortado. Le voy a dar aquí un par de nuditos entre el hilo verde y el lila de cuando he empezado a tejer el tallo. Para que no se suelte. Y ahora, con el hilo verde, lo voy a esconder igual con la aguja lanera. Lo voy a esconder. Voy a poner la hebra aquí por dentro del cordón del tallo. Y ya se queda aquí. Y ahora con el hilo lila, voy a coser aquí la flor. Con la aguja lanera y por el derecho, voy a dejar, bueno el punto de borde lo dejo para adentro, el orillo. Y lo que hago es, coger un punto aquí y otro de este lado. Dejando siempre el punto de orillo hacia adentro. Y la aguja siempre va en paralelo a la costura, por el derecho y subiendo. Entonces aquí, y subo, y lo voy ajustando. Y ahora vengo a este lado, y subo, y así hasta coser toda la flor. Asegúrate de coser hasta arriba del todo, hasta el montaje de los puntos, aquí. Para que quede bien cerradito aquí el topo de la flor. Incluso ahora le podemos atar un nudito entre el hilo que habíamos montado los puntos y el hilo que viene de la costura. Para que no se abra la costura. Y ahora escondemos estos dos hilos aquí y los ponemos aquí para adentro de la flor. Y después que escondemos todas las hebras y que cortamos todos los hilos, nuestra flor está lista. Espero que os haya gustado este tutorial y que os animéis a tejer muchas lavandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!